Todos hemos escuchado historias del príncipe de Persia. Héroe de la gente, guerrero, no me sale la palabra prout, liberador, inmortal. Pero solo unos pocos recuerdan la guerra que trajo, no sé traducir. Luego de provocar la furia de los Huns, el príncipe se encontró a sí mismo sin poder contra la magia de chamanes. Tres noches después se despertó. Su confiable bola colgando de su cuello. Generalmente las bolas cuelan de otro lado, pero bueno. Es la historia que te contaré hoy día. Parte de esto ya lo hemos visto en la demo, pero esto nunca lo terminé subiendo a YouTube porque soy una mierda. El editor es una mierda, así que... Bueno, vamos a verlo igual de nuevo. No hay tiempo que perder. Tengo que parar los Huns antes de que lleguen a la ciudad. Vale. Llevo un rato sin jugar, así que estoy un poco desentrenado. Estoy acordando de los controles. Aún no puedo hacer la escalada en la pared, todavía no me deja. Ah, mira, me dieron un logro. Usa una poción con full de vida. Creo que no se ve el logro, pero ahí está. Entonces, ¿cómo me trepaba? Ah, era con este botón, vale. ¡Destos árabe, gente! Por cierto, gente del YouTube, bienvenidos a un nuevo video, de un nuevo juego para el canal. Los que habrán visto, los que vieron este juego conmigo en directo en YouTube hace más de un mes, ya casi dos meses, cuando salió la demo, se acordarán que ya lo hemos jugado. Pero, ya salió de manera oficial, en teoría ya hay más jefes, hay más armas, hay más cositas, está mejor hecho, hay menos bugs. Así que vamos a probar todo lo que han agregado, o un poco de lo que han agregado. Así que nada, sexo. Mucho humo, es tarde. Los Huns han atacado a la ciudad. ¿Qué he hecho? Espero que se las hayan arreglado, vale. Arma principal. Para el que no sepa de qué va este juego, es un roguelite, básicamente, basado en Priest of Persia. Simplemente. Ataque especial, cargamos esto, hacemos un dash. Y aturdimos, al parecer. Bueno, mata de una. Acá tienes un arma nada más, y una herramienta. La herramienta es una especie de arma secundaria que usas con energía. La energía es lo que está arriba, esa barrita amarilla, la vas cargando mientras golpeas a los enemigos. En este caso tengo un arco que simplemente disparo una flecha, y ya está. Luego hay más, hay más herramientas, hay más armas principales. He dicho que hay otra arma, mira, tabar, vamos a usarla. Este juego vendría después de cuál, es una historia aparte. Creo que es una historia aparte, la verdad, ahí te fallo un poco. No estoy muy al tanto de los juegos del príncipe de Persia. Pero creo que esto es aparte, no tiene nada que ver con ningún anterior. No te lo puedo confirmar porque realmente no sé, no he terminado la historia de este juego. Tampoco he jugado los anteriores, así que no sé. Pero creo que no tiene nada que ver con los otros. A ver, aguanta, te sacaré de aquí. Mi príncipe, al fin estás aquí. Solamente tú puedes salvar Persia. Quédate conmigo, te llevaré a un sitio seguro. Murió. Yo no te salvaré. Tú y los otros persianos que murieron en la pelea. Mi confiable bola. Cuento contigo, no me dejes. O sea, no me defraudes. Soy una persiana. Aquí son todos persianos. Es como... Es como... No me acuerdo, pero creo que era Cerati, ¿no? Persiana americana. Gente, soy fan por moda. Cerati era el de persiana americana, no me acuerdo. Toma. También en este juego puedes patear. Con el triángulo pateas, puedes empujar a los enemigos entre ellos para aturdirlos, para mandarlos a los pinchos, para hacerlos caer que se hagan daño, cosas así. A ver. Su Alteza. Aguanta. Yo no puedo. ¿Qué pasó con tu brazo? Su magia chamánica. Aguanta. Murió. Los Han son mucho más formidables de lo que pensé. Si era Cerati, ¿no? Vale, sí. Aguanta Cerati. También están los enemigos que tienen escudo. A estos no los puedes empujar hasta que se los quites. Ahí está. Pero si pateas a un enemigo que no tiene escudo, a otro que sí tiene escudo, sí le puedes quitar el escudo. De hecho, acá te lo enseñan, mira. Tiene escudo, pateaba este que no tiene, y lo stuneo, y le quito el escudo también. Algo que hablé en su momento cuando dejamos la demo, y... No es que no me guste, solo que es un poco extraño, porque tienes que acostumbrarte. Obviamente por este... Estoy muy acostumbrado por Dead Cells, ¿no? Pero cuando giras, no atravesas a los enemigos, sino que pasas encima de ellos, haciendo una acrobacia. De hecho, esa acrobacia es mecánica del juego también para hacer daño, que luego te van a enseñar otras formas de hacer daño. Pero bueno, es un poco extraño al principio. Quisiera llegar a... No debería tener mucho problema de llegar lejos en esta partida, porque ya me sé en los enemigos. Al menos hasta el primer jefe. Bueno, me lo sé hasta el segundo jefe, porque eso ustedes no lo vieron. Pero yo sí lo vi porque yo estaba en la alfa. Para los que no se acuerdan, a mí me dieron la demo y la alfa. La demo, todo el mundo la podía probar. Bueno, no todo el mundo, sino a los que se lo daban lo podrían probar y transmitirlo en directo. Pero la alfa no. La alfa tenía más contenido, pero no podías hacer directos ni videos de eso. Y yo en la alfa sí jugué y vi al segundo jefe. Luego del segundo jefe ya no había, ¿vale? Pero sí lo vi, así que no me debería costar llegar a él, porque ya sé más o menos cómo se pelea contra él. Solamente quiero saber, ¿está Próder acá? Nuestro campeón. Tenemos que sacarte de aquí, necesitas ayuda. Lo que necesito es eliminar a su rey. Necesitamos cuidar tus heridas primero. Tú debes destruir la maldad desde sus raíces. Soldado, ¿puedes escucharme? Murió. Está bien. O sea, tienes razón. No hay punto en... No sé qué es lingering, pero como que hay que apresurarse, básicamente. Ah, mira, estás ahí, Próder. Nada, solo quiero que estés atento para cuando avances de lo que vimos en la demo, porque hay algo que... No te voy a decir nada, solo estate atento porque hay algo que tienes que ver. Sí, esto es todo lineal. El juego es más, este, como estilo de itself, se genera un poco más aleatorio, pero como es la primera zona, es más lineal. Pero luego van a salir más zonas por ahí. Una vez a través de las puertas de la ciudad, el príncipe buscó, no entiendo bien esa frase, el príncipe buscó más allá del daño, supongo que el daño que hicieron los enemigos o algo así. Los hans han atacado la ciudad entera en menos de tres días. Aquí me puedo curar. Y ese Dead Tales Doco es el juego de los creadores, no creadores, pero de los co-creadores de Dead Tales. Evil Empire recién salió hace dos semanitas, ya de manera oficial. Bueno, no oficial, está en el estudio anticipado, pero está como más completo. A ver, ahí está, llegué. Esta arma me gusta bastante. No es una herramienta de estas que gastan energía, pero está buena esta, el Chakram. Ahí está, aquí sale el título, gente. The Rogue Princess Persia. Si debo despertar a la 6 de la mañana, ¿qué hora me aconsejas dormir? A las 11. Como muy tarde a las 11, papu. Quiero que vean el segundo jefe, y yo también quiero ver qué hay más adelante del segundo jefe, porque yo no he visto eso. No sé si hay algo más del segundo jefe, en la alfa no había. Vale, aquí hay sacrificio para conseguir algo, a ver qué me dan. Esta arma es buena porque tiene mucho nivel, pero no me gusta porque es lenta. Pero vamos a llevarla simplemente porque tiene 5 niveles más que la que tengo yo. Vale, bien. Curación. Qué bueno que no gaste mi poción. Lo estoy cagando, ¿eh? A ver. Curación. Un arco, un Chakram mejor. Una espada, pero es menos nivel. Esta espada también me gusta más, pero tiene menos nivel, papu. No te puedo creer. No te puedo creer, no puedo subir por acá. Vale, no voy a gastar mi poción. Ahí atrás hay una poción en una tienda, voy a comprarla. Por acá. También algo genial de este juego, creo que no lo mencioné, es que puedes... Caminar por las paredes. O sea, tal vez muchos de aquí ya lo saben, pero lo digo para los que vean esto en YouTube por primera vez. Tienes la mecánica de treparte en las paredes para escalar, para atacar a los enemigos, para moverte. La verdad que el movimiento en ese sentido está bastante bueno. Fue algo que me gustó bastante cuando probé la demo. ¿Jugaste el Wuwa? Sí, papu. Llevo estos días jugando al Wuwa, ¿eh? Me está gustando, me está gustando. No le... Eh, mira. Encuentra, o bueno... Sí, encuéntrate con Astara, el forjador. No sé si es mujer. Se llama Astara, es nombre de chica, pero creo que es hombre, ¿no? Este es como la forja, te mejora el arma en un nivel, pero te cobra plata. Obviamente te cobra más cada vez que le pidas que te la mejoren. Le mejoro un nivel nomás y seguimos, para guardar un poco de plata. Esto ya es el jefe, ¿no? Esto ya es directamente el jefe, si no me equivoco. ¿Me dejo algo por aquí? Creo que no. Vamos al jefe a ver si le gano y podemos ver al segundo... Bueno, ni siquiera al segundo jefe. A la siguiente zona después del primer jefe. Porque la siguiente zona del primer jefe... Después del primer jefe no estaba en la demo tampoco. A ver. Bueno, esto podría ser más complicado de lo que pensé. Ja, ja, ja. Tú caíste justo en mi trampa. Vale. A ti ya te peleé un montón de veces. ¡Ojo, ese es nuevo! ¡Tiene escudo! Eso no estaba en la demo. Y lanzo una piedra. No mames. Ok, esto no estaba en la demo, ¿eh? Eso no estaba en la demo, papu. A lo mejor está más difícil que antes. Vale. ¿Puedo patear esto? ¡Ah, sí, mira! ¡Ah, ok, 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 ok! Ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¡Nas mecánicas, eh! Eso no estaba en la demo. Esto no estaba en la demo, papu. Toma, estuneado. Eso está genial, ¿eh? Eso está genial porque... Hay una mecánica que ya verán después. Que no se podía aprovechar para nada contra jefes. Puta madre. No se podía aprovechar para nada contra jefes y era bastante malo. Porque era inservible, literalmente, contra los jefes. Ya luego lo verán. No les quiero hacer experimentos. Los que no lo han visto no se acuerdan. Qué mal tiré eso. Bien, los tuné. Vale, me curé. Esto también es nuevo. Cuando girabas encima de un jefe, solo lo atravesabas. No te levantabas encima de él. Como ahora, así. Oh, leí el escudo. Vale, vale, vale. 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 Bien, escudo fuera. Eso está bueno, ¿eh? Lo de las piedras está bueno. Es el conserje. No. Piedra. No. Piedra. Ahí está. Estuñadito. No. Puta, me esquivo. Piedra. Bien, esquivado. Paso por debajo. Bueno, ya no es por debajo. Ahora lo salto, ¿no? Es que eso es nuevo. Ahí está. Vence a Berude. Creo que esto tampoco lo sabíamos, pero Berude también es chica. ¿Quién demonios eres? General. Berude. Oh, Dios. Nice. Vale, este arma es mejor, pero es que es lenta. No me gusta. El arco está bueno, el arco, pero me gusta más el chacra. Pero lo voy a llevar porque tiene mucho más nivel. Ah, pero esto también está interesante. Vamos a probar esto. O sea, esto es malo porque... Solo tiene una carga. Este es el poder del jefe. Solo tiene una carga y... Se tarda en cargar. Creo que sería mejor el escudo. O sea, el arco, perdón. Pero vamos a llevarlo para que lo vean. Y esto es nuevo para ustedes. Porque esto no está en la demo, pero sí está en la alfa. Esto yo ya lo conozco. Pero ustedes no. Así que, vamos a ver. Un juego indie que tiene dígitos la... Que tiene dígitos la barra de vida del boss. Verdad, tiene... Se veía el número de la vida, ¿no? Es cierto. Los Hans están usando su poder chamánico, su magia chamánica, en nuestro monumento sagrado. No pararán por nada. Ni siquiera la muerte es segura. Vale. Vamos a ver. Esto no está en la alfa. Ajura Mazda. Ah, no. Esto sí estaba. Pero cuando leías esto, el texto estaba bugueado y no salía nada. Ajura Mazda. Quien peleó a la maldad. O sea, quiero ser... Si quiero ser el rey, eso es lo que tengo que hacer para... Eso es para lo que tengo que vivir. O sea, pelear contra el mal, básicamente. Tiene que ser un esclavo. Vale. Me cura, me robé la poción. No entiendo ni qué querías que viera. Nada. Es más adelante, papu. Es más adelante. A lo mejor no te acuerdas porque tú me dijiste algo. Pero luego... No puede ser. A lo mejor no te acuerdas porque tú me mencionaste algo en un directo. Pero yo te voy a hacer recordar. Cuando tú lo veas, no te acuerdas, yo te lo digo. Vale. Estas me gustan más. Ok, cuidado. Esto también en parte ya es nuevo para mí, ¿eh? Porque esto yo sí lo vi en la alfa, pero no era así. Había en partes incompletas. ¡Gente! ¡Rompo puertas! Como en Dead Cells. Oh, referencia. Este es el poder que tengo, para que lo vean. Oh, toma. Es un golpetazo, básicamente. Como hacía el jefe. Cuidado, 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 cuidado. Lo malo es que solo tiene una carga y se demora bastante. Me sería más útil otra cosa. Pero quería que lo vieran. Las hadas parecen las de Dead Cells. Las hadas gemelas, ¿no? Bueno, no funcionan igual, pero bueno. Tienen el diseño parecido. La música del boss cambió, es idea mía. No me acuerdo. No me sonó a qué cambiara, la verdad. Tampoco le presté mucha atención porque estaba peleando, pero... Creo que era la misma. No, puede ser. Estoy jugando mal, ¿eh? Quiero llegar al segundo jefe. Para ver qué hay más adelante. No puede ser. Me debería curar. Hay que tener cuidado. Porque el giro en este juego es un poco extraño. No giras, ¿no? Sino que pasas encima del enemigo. Y eso no siempre te vuelve invulnerable. Es un poco extraño eso. No. Ahora sí, cúrate. Necesito mejorar mi arma. Siento que me falta daño ahí. No te puedo creer. A ver, también te digo. Es la primera partida. Obviamente esto es un rogue. Tienes que jugar. Tienes que morir para mejorar las cosas que tienes. De hecho, hay una mecánica que todavía no tengo porque en la primera partida no te la dan. Te la dan cuando ya mueres. Te la enseñan después. Y claro, estoy en una zona avanzada en la primera partida. Con una mecánica menos que no me han dado todavía porque no he muerto. Dame algo interesante, por favor. Vale, es la otra más nivel. Está bien. Y curación. No voy a hacer esto. Tengo muy poca vida. No quiero gastar 250 de vida a lo tonto. A lo mejor me dan algo que no me sirve todavía o no me gusta. Vale, eso sí es bueno. Mira, ahora sí lo voy a hacer. Voy a sacrificar y me curo acá. Uh, está bueno. Nivel 10. Bien. Vale, me curo. A ver, nivel 8 son peores. No las quiero. A este juego le falta algo para poder vender las cosas. Tal vez es mucha costumbre de Edsons, pero sería genial que pudieras vender los objetos que no quieres. Vale, acá está la salida. Vale, ya exploramos toda esta zona. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se llama? ¿Lo tienes en la parte de abajo, papu? The Rogue Prince of Persia. Mira, los jardines más bonitos del país. La fruta de todo... O sea, el fruto de la contribución de todos los ciudadanos. Hola, nuevo rodrogo. The Tales Mal Echo. ¿Cómo? Esta zona es nueva, eh. Esta yo no la vi en la alfa. No la recuerdo. Papu, no. Vale, el auti. Fue el auti, ¿no? Sí, el auti. Gracias por los bits, papu, por estar por aquí un rato. Otro sacrificio. Tengo full vida, ¿por qué no? Vale, tres niveles más del arco. Esos gordos dan miedo, eh. Con todo respeto. No, 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 no. Lo que pegan, hijo de puta. Ah, me caga que no puedo esquivar girando. Tengo que saltar ahí. Porque igual me va a dar... Si hago... Es que no es un giro, no. Es un dash. ¿Qué carajo es eso? No, ya morí. Ya morí, ya morí. Ya morí, ya morí. Ojo a la musiquita. Es la musiquita del menú. Pero más como... Tranqui. Ah, la mierda. Creo que GG, eh. También creo que un poco agredí de mi parte querer hacer esto en la primera partida. O sea, esto no es de Tzels, hermano. Los putas sombras, weón. ¿Cómo joden? Eh, mira, matas 10 invocaciones. Joder, puta. No, ahí. No pasa nada. Mi bola me salva. Muerte. Imposible. Para su bola que lo protege. La bola vuelve atrás el tiempo y toma al príncipe a un lugar seguro. Soul es único. Él es el único testigo de este ciclo. Todo lo que puede hacer es empezar de nuevo. Inventar otra vez. Hasta que encuentre una manera de salvar el reino. Estoy de vuelta en el oasis. Oh, my God. Estoy, este... Sando y salvo. Parece que mi bola trabaja... Funciona correctamente. Es que me da risa que no dice bola, hermano. A pesar de que no me trajo... ...al momento correcto del tiempo. Sucra, Bliat. Bueno. Finalmente estás en pie. Has estado en cama por tres días, hijo. Recuerdo esa conversación. Mi bola no me llevó al tiempo correcto antes de que invadieran los Hans. Todo está bien. Pareces un poco perdido. Estoy sintiendo... Me estoy sintiendo mejor, Sucra. Gracias por... ...cuidarme en el oasis. Claro. Estabas en una... Estabas en... Una muy mala forma cuando te liberé. Después de todo. Ahora... Tengo que mantener... O sea, tengo que mantener eso junto. No entiende bien. Y buscar una solución. Su rey... Debe estar seguramente en nuestro palacio ahora. Si puedo vencerlo... ...los Hans se verán forzados a rendirse. Estás, este... Mordiendo más de lo que... O sea... Algo así es la frase. Muerdes más de lo que puedes masticar o algo así. Incluso para ti, hijo. ¿Recuerdas el estado en el que estabas cuando te encontré? No puedo simplemente rendirme y hacer nada, Sucra. Que no jodas. No soy pussy. Vamos a seguir. Está muy tranquilo aquí. Parece que todo el mundo se fue. Vale. Otra de las mecánicas nuevas. ¿Qué brillo más extraño? Parece que está conectado a los Hans. Brillos espirituales. Puedes gastar brillos espirituales en el oasis para desbloquear armas nuevas. Que puedes usar en tus futuros intentos. Cuando vayas a través de los niveles, puedes tener estos brillos. Ya sea de coleccionables o cuando los enemigos te los suelten. Básicamente son como las células. Es la moneda para desbloquear planos. Te sale por el camino o te lo sueldan los enemigos. Es igual. Los timings del golpe y esquivar se nota que tardan. Sí, es que... No sé muy... Aún no le agarro el truco al giro. Es que no es un giro, no. Es un dash. Y cuando pasas por encima de un enemigo, lo evitas. Pero no todos. Algunos golpes igual te dan. Es medio raro. ¿Ves? De esquiva. De esquive. Como se diga. A ver. Azade. ¿Conoce a Azade? La cabeza de la villa. O sea, del pueblo. Mi príncipe. Azade. ¿Qué estás diciendo aquí? ¿No crees que realmente abandonaría mi pueblo así de rápido, mi príncipe? Pero los Hams. Puedo defender a mí misma. Y el campamento Hump no me asusta. Tengo todo lo que necesito. Conmigo. Igual deberías, este... Mantenerte con cuidado, Azade. Protegeré lo que he construido hasta la muerte, si es necesario. Haré lo mejor para que... Para no dejar que eso pase. El campamento Hump. Si yo estaba prisionero ahí hasta que Sucra me liberó. Vale. Eso no estaba en la demo. Es otra zona. No sé si me saldrá aquí más adelante o será en otra partida, pero... Ah, no. Dice el siguiente intento. Pero tú puedes elegir zonas. Así como en DC2 puedes ir, por ejemplo, a paseo de los coordenados. O a... A cantarillas tóxicas. Puedes elegir también aquí zonas. Lo malo... En la alfa no había tantas zonas. Así que no sé muy bien cuál es la diferencia de elegir una u otra. Pero hay que ver qué han puesto ahora. Igual, aún falta una mecánica que no hemos visto todavía. Todavía no ha salido. No me acuerdo si salía en esta o en la siguiente. Que me muera. Vale, pasamos de zona. Lo bueno es que te gusta el juego. Sí, está bueno. Tenía ganas de probarlo cuando salió el oficial. Pero justo me enfermé y se fue toda la mierda, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Estamos aquí, gente. Estamos todos juntos. Lo quería probar con nosotros. La verdad sí había pensado en simplemente jugarlo por mi cuenta. Porque ya quería ver qué cositas más habían puesto. Pero al final me aguanté. Esto sí es grieta desafío, creo. Ojito, primera greta desafío. Ah, puta. Parkour, parkour, parkour. Ahí está. Hostias. No es tan difícil esto, creo. Ahí está. Puzzles para niños. Let's go. Esto me da un arma nueva, ¿no? Ahí está. Bueno, estos cofres te dan armas nuevas, básicamente. Nuevos planos. Hostias, me da un montón de cosas, ¿no? Eso es nuevo. Eso no estaba en la demo ni en la alfa. No sé si en la alfa la agregaron después, pero no lo jugué yo. Cuando lanzas... Bueno, hace daño en su camino. Regresa. O sea, es como el chakram. Pero hace más daño, parece. Tiene el mismo nivel. Ah, y puede hacerte daño a ti mismo. Hostia. Me dan el plano también. O sea, es más daño, pero te puede hacer daño a ti mismo. Vale, vale. Me dan más vida máxima y celulitas. Armas nuevas, ¿eh? Vale, vamos a las almenas. Las almenas de afuera. A ver. Balanceo, ¿eh? Balanceo. A ver qué tal con... ¿Mondré a este jefe? Aunque no sé qué tanto daño me dará a mí mismo. Igual voy a intentar esquivarlo para que no me peguen. Tú, has caído. ¿Por qué es muy importante que caiga en tu trampa? Nunca debiste haber escapado de nuestro campamento. A ver. Lánzame la piedra. Ahí está. Casi me da. Me acordé de saltar. Buen dañito, ¿eh? Buen dañito. No, rompí la otra piedra. Qué imbécil. Debí lanzársela. Sí, vuelve más rápido que el chacram. Así que tened más cuidado con eso. No quiero dejar que me pegue. Me dan miedo. No sé. Toma. Toma. Eso, ¿ne? Cuidado. Casi me da. ¿Has visto? Mecánica. Lo lanzo para la derecha para que le caigas a la izquierda. Pura práctica. Me dio algún logro. ¿Por pelea perfecta? No vi. Sí. Vence a Berude sin recibir daño. Nice. Yo vengo del de Chels, hermano. Eres muy predecible. ¿Cómo podía saberlo? Ay. Mira, por el bien de la ciencia, voy a dejar que me golpee mi propio objeto. A ver qué tanto me quita. Igual, acá hay una curación, así que no pasa nada, creo. A ver. ¿Cuánto daño me hace esto? Pero, quiero asegurarme que hay un... ¿Hay una poción acá? Sí, vale. ¿Cuánto me pega? Ah, no tengo energía. Qué imbécil. Me dan un logro. Uso un arma secundaria sin energía. Voy a cargar energía y luego me curo. Quiero probar eso. A ver, ¿cuánto me pega mi propio boomerang? Uf. Oye, no es poquito, ¿eh? No es poquito. Hay que tener cuidado con eso. Qué bueno que lo estuve esquivando. Qué rico se ve ese parkour. La verdad, el movimiento está... Está divertido moverte con este personaje. Está rico. No. Concha de su madre. Qué imbécil. Vale. Grita desafío. Debería haberme curado antes, creo. Nah, pero yo vengo del Dead Seals, hermano. Yo vengo del Celeste. Hablando del Celeste. Hace rato que no somos Celeste. Tampoco que lo suba a YouTube. Está mal. Vale, no, plano. Nomás para aclarar. Por cierto, ¿usted se cambiaría a Kik por lo que está pasando con Twitch? Podríamos probar en Kik en algún momento, tal vez. Pero... Mover a gente que ya tienes en una plataforma a otra siempre es complicado. Y si la gente no se mueve, pues no me conviene tampoco. Un nuevo plano. Este es un arma, mira. Este es un arma nueva también. Ah, no, no. Estos son los medallones. Vale, ya me los dieron acá. Objetos poderosos que pueden hacer varios efectos. Depende de la acción que haga el príncipe. Los puedes encontrar en diferentes sitios, ¿vale? A ver, los que ya vieron la demo se acordarán. Pero bueno, para los que no saben. Estos son como los amuletos de Hollow Knight. Son como mejoras para tu personaje. Hacen algo. En este caso, cada vez que un enemigo es stuneado, lo envenena, dice. Eso es lo único que tienes que saber. Que hay que combinar ciertas cosas. Porque luego las armas pueden tener daño por veneno. Hay otros medallones que te curan si matas a un enemigo envenenado, por ejemplo. Hay cosas así para combinar. Lo único es que estos medallones tienen como unas bolitas. Este tiene una bolita vacía y otra que mejora. Eso significa que la vacía es donde va. Y la que está a su derecha la mejora en nivel. O sea, mejora el efecto. De momento no mejora nada porque no hay ninguna que esté en ese hueco. Porque yo puedo tener hasta cuatro, ¿no? Pero la idea es tener varias que se mejoren entre ellas y que combinen entre ellas. De momento la pongo en cualquier sitio porque no tengo ninguna. Así que, ahí va. Y ahora cada vez que stuneo a un enemigo lo va a envenenar. Bueno. Y un poco de vida y células. A ver, el Soul Blade pega más si lo tiro bien. Pero me hace daño. Vamos a ir con esto que tiene más nivel. What the fuck se movió. ¡No! Bueno. Un clásico de Motion Twin. Ah, no, espérate, la costumbre. No mames, no mames. ¿No hay porro en este juego? No. A menos de momento. Cuando yo jugué la demo, no había parries tampoco. No había ningún arma que hiciera parries. No sé si habrán metido alguna en esta versión. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué hago eso otra vez y hace que estaba...? Se ve una mierda. Vale, vámonos. No me voy a curar porque luego aquí me dan una fuente de curación. Igual que Dead Cells. Putty Villain Pyra sabe que somos locos asesivos con los pisotones y los centones. Sí. Siempre pone pinchos abajo, la puta madre. ¡Eh! Me sorprende que no me hayan dado un logro por haber hecho eso. Caer con un centón en los pinchos. Un poco extraño. Se perdieron una oportunidad. Así como yo me perdí la oportunidad de estar con ella, pero bueno. No me gusta esta arma. O no sé. ¡Eh! Referencia. Eso no estaba en la demo ni en la alfa, creo. ¡Oh! Gente. Referencia. ¿Le puedo hacer daño? No. ¡Oh! No recuerdo que esto estuviera en la alfa ni en la demo. No recuerdo que lo he visto. Díganme, por favor, que entiendan la referencia. No me digan que son fan por moda. El puto este que invoca me llega al pincho. Momento media vida. Misoprostol, te la chupo. Obviamente, gente. Half-Life. ¿Cómo no se han dado cuenta? Son los... ¿Cómo se llamaba en inglés? Los... No, ahora yo soy de fan por moda. En español era mejillón, pero ¿quién mierda le dicen mejillón? Eran los... No recuerdo el nombre en inglés. ¿Por qué no te pones un escudo? Vi que anunció, supongo, Ubisoft el juego por Facebook. Y muchos le tiraron hate a este juego solo por ser Ubisoft. Que jamás van a superar a los originales y bla, bla, bla. Yo vi mucho hate también en una reseña. Un video cortito de... ¿Cómo se llama el canal donde estaba J.Woolen antes? Vandal. Y la gente en los comentarios estaba tirando pura caca. De que el original es mejor. Como que luego del anterior, del Lost Crown. Que es así como 3D, ¿no? Era 3D, no me acuerdo. Pero era como... Ahora nos dan esta mierda. Algo así, había gente hablando. De hecho, uno de ustedes estaba en los comentarios de ese video defendiendo el juego. No me acuerdo quién era. Creo que era Andrés. No sé si está por acá. Pero estaba defendiendo el juego. De la gente que estaba insultando a lo tonto. Este juego, ¿no? Ah, ahí está. Barnacle. 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 No me salía la palabra. Barnacle. Ajá. Barnacle. Oh my god, man. Yo me vi a una persona en ese mismo video. Sí, en ese video hay un montón de gente insultando al juego. A este. Pero es gente... Son fans por moda. No conocen a Evil Empire. ¡Hijo de puta! Poncha a su madre. ¿Cómo que Ubisoft tiene tan mala reputación? Bueno, siempre lo ha tenido, ¿no? El típico Ubisoft, porque todos son bugs. Pero no sabía que era tanta, la verdad. Gente, ¿sale a jugar Half-Life? Ubisoft es Woke, ¿en serio? Este one es jodido, ¿eh? Lo saca muy seguido esos bichos y... Joden bastante. Entiendo que el estilo artístico a lo mejor no te gusta. Y sí que es cierto que es un poco... Low. Pero dentro del low cost, del bajo presupuesto... Está bonito. Tiene su... Su propio arte indie, ¿no? No sé. No me parece una buena... Razón... Tirarle caca por eso. Es como que tiraras caca a todos los juegos pixelar. Low. ¿Qué tiene? Low. A ver, voy a mejorar esto. Tengo un montón de plata. Luego de esto viene el jefe, creo. Sí. Creo que este ya es jefe. Vamos a ver. Solo es estilo minimalista. Además, solo un vir en ese nivel es bastante bonito visualmente. Sí, de hecho, el nivel anterior está bonito. Es como muy verde. Hay agua por todos lados. No sé, está bonito este sitio. Vale, pero eso no es el jefe. Aún falta una zona. Ah, no, sí es el jefe. Esta zona me recuerdo. Creo que sí. Sí, sí, así es. Vale. Jefesón. No hay punto en pelear. Déjame pasar. Ojo, la música. Oye, tiene un aire a música de mi país. La música serrana. Oye, me gusta. Creo que no era así la música en la alfa. Bueno, si tú insistes. Ojo, el string no half late. Black Mesa. Shen. De hecho, me compré el Black Mesa. Porque lo quiero jugar. En directo. Y, bueno, en ese viene el Shen también, ¿no? Que yo recuerdo. Es cosa mía. Tiene mucha similitud. Al menos en el apartado visuado de Sales. Los creadores de estos lo han hecho, Spartan. Así que si las mecánicas, el arte un poco tiene parecido, es por eso. Son los mismos creadores. No los mismos mismos, pero bueno. Bueno, yo lo expliqué alguna vez, ¿no? Pero la cosa es que Dead Cells se creó. Luego se separó el equipo. Y se creó un subequipo que es Evil Empire. Pero es la misma gente que creó Dead Cells. Y luego esa misma gente que estaba en Evil Empire. Trabajó en Dead Cells. Mientras los de Motion Twin trabajaban en Dead Cells un poquito. Y en otras cosas. Y luego los de Evil Empire se han salido. Y han hecho este juego. Así que básicamente los mismos de Dead Cells han hecho este juego. Porque son la misma gente, prácticamente. Ese es el contexto. Es un cumbión, ¿eh? A ver. Si tú insistes. Vamos a ver. General Vatar. El corrupto. Es de Latinoamérica. La cagué, la cagué, la cagué. Ya peleé con este imbécil. Porque... Ojalá le gane, ¿eh? Porque ya peleé contigo. Así que... Por favor, no me papees. Ok. Aunque en la... En la alfa no tenía escudo. Ah, ya entendí. No. Yo sí me acuerdo de ese ataque. Sí me acuerdo de ese ataque. Vale. ¿Me cubro acá? ¿Qué? No, era un poquito más a la izquierda. Vale. Gente. Oye. Sube muy rápido. Gente. Gente. Ah, ¿han visto? ¿A qué les recuerda? Ah, concha su madre. ¿A qué les recuerda eso? Let's go. Nah, ahí la cagué. Tenía que ir por abajo. Cúbrete acá. ¿Qué? Ah, me tenía que cubrir, pero por arriba. Ese era diferente. Antes era por abajo. Qué imbécil. Puede ser que me mate, ¿eh? O sea, las mecánicas son parecidas, pero no es igual la pelea como estaba en la alfa. No es mi culpa, gente. Es que la pelea es nueva. No es esquilichu. Puta madre. Bien. No, otra vez. Ah, me agarro abajo. Qué pena. No me lo esperaba. Estoy un golpe. No tengo curación. Sube, sube, sube. Ata la nube. Bro, sube muy rápido. Qué mierda. No era tan rápido en la alfa. Vale. No. No. Casi lo mato Concha Si esquivaba eso creo que si lo mataba Ya le faltaba poquito ¿Por qué mi bola no me llevó antes de que los Huns invadieran? Eso haría las cosas mucho más fácil Más fáciles Vamos a volver Quiero ver qué hay después de ese jefe Porque en la alfa no había nada después Y vale, Brother ya no está acá Pero le dije a Brother que estuviera atento A esa parte Porque No creo que se acuerden Pero él me dijo algo así como Cuando jugamos la demo Él dijo que ojalá haya un jefe No sé si menciono directamente las sirvientas Pero que sea estilo Haciendo parkour Subiendo Mientras este Peleas contra un jefe Y dije Bro Yo me quedé callado Me quedé calladito Porque yo ya sabía que si había un jefe así Pero como era de la alfa No quería decir nada Pero él dijo algo así Y dije Puta madre Lo adivinó hermano Pero no le dije nada Le dije algo así como Ah estaría bueno Así como si Como que me gustaría Pero no le dije que ya estaba Porque no quería Spoilear Porque el alfa A lo mejor me baneaban Pero sí Él Predijo el futuro Gente Él también le dieron el acceso Por eso sabía ¿Te imaginas? Vale La forja Lo de forjar básicamente Los planos Con las células Que hemos conseguido El grappling hood El broadsword El de Berude Y el sublay El sublay está bueno Pega bastante Pero te puede hacer daño Lo voy a forjar A ver Aquí están las armas Mira No puedo seleccionarlas Pero hay Esta si estaba Esta también Esta no Y esta tampoco creo Estas dos son nuevas Y de habilidades Esta es No Esta si estaba Esta también La única nueva es esta Al menos de momento Que pueda haber acá Ok Interesante Ey Estás despierto Sucabliad Mira lo que he encontrado Que Como Los hands La hicieron O sea Hicieron estos brillos Tal vez es la fuente De su poder Interesante Tal vez puedo usar esto Para forjar armas Ya lo hiciste Vamos Eres el mejor Herrero que conozco El más Inteligente Y el más habilidoso Está bien Está bien Guárdate tus halagos Para después Y dame lo que tienes ahí O dame esa cosa Tengo un par de ideas Bueno ya Ya forjé hermano Esta es la zona normal Pero Esto es nuevo Acá podemos ir Para empezar Por otra zona Esto también está En la alfa Aunque creo que eventualmente Te lleva al mismo jefe No sé si ahora será diferente Los ataques de magia negra De ese jefe Reflejan una leve sombra Negra Si, si Si vi lo de la sombra Lo que pasa es que Siempre me agarraba En un sitio Donde no me daba tiempo A correr Reconozco este lugar Tengo que ser más cuidadoso Esta vez Este es el campamento De las De los enemigos Básicamente Vale Ahora si Me dan los medallones Pero bien Nunca había visto Este tipo de medallón Medallón antes Siento un poder Un gran poder Resonando dentro Vale Puedo usar medallones Para mejorar Los que ya tienes Esto es lo que les expliqué Hace rato Y si cambias uno Se destruye el que ya tenías O sea Si pones uno encima de otro El anterior El que ya tenías Se destruye No puedes sacarlo Vamos a ponerlo aquí Esto esparce resina Cuando patea un enemigo No sé si esta zona Es más difícil de base La verdad no me acuerdo Cuál era la diferencia Que había en la alfa Pero vamos a ver Resina cuando hago un ataque Un centón Bueno Es más fácil meter resina Con patadas Pero bueno ¿Por qué solo es lo que hace un arma? No tenía células Para bloquear más Creo No me alcanzaba No sé Pero luego sacamos más Igual Igual saqué El chacran ese Que pega más Pero me hace daño A mí mismo A ver si lo utilizo Mira como gira Como quash Bien breve Vale arma nueva Toxic Bolt Por cada Bolt Recuperas 30 de energía Ah De la huevada Y Esto es nuevo Mira Si tiene cierta mejora Hace algo más Eso no estaba antes Si tiene dos mejoras Saca veneno Una nube de veneno Interesante Nuevo plano Vida máxima Y células Hay bien poquitos videos De este juego En tu tubo ¿En serio? No hay gente Haciendo showcases A ver Yo voy a subir este Y A ver Podríamos hacer showcase De las armas también A ver Cuando rompo un escudo Esparce resina Bueno De momento Recupera 20 puntos de energía Cada vez que me golpean Mira Puedo poner este aquí Y mejor el otro Para que meta Lo del veneno Ahí está Ahora Meto veneno Y resina Que no sé muy bien Qué hace Pero Combinan Ven que Tienen una reacción Es como en Genshin Hay reacciones elementales Aunque no sé muy bien Qué hace La resina Con La resina es como el aceite Con el veneno Parece que simplemente Hace más daño Mira Hay walkthrough De como de dos horas Reseñas y videos De los jefes Pero son bien poquitos Hay que aprovechar Hay que empezar a subir Llego Llego dos semanas tarde Pero bueno Ah Esto sí estaba en la Esto sí estaba en la alfa Pero estaba bugueado Y no salía ningún texto A ver qué dice Una misión Una orden de misión De Berude Bueno es que estamos Estamos en el campamento De los enemigos Veamos qué dice Capturé Lo capturé yo misma Ustedes Incompendentes Imbéciles Estaba escondiéndose En la academia Bloquearé el camino A Amare Bloquearé el camino A las almenas De afuera Así podemos Capturar al príncipe ¿De qué se trata Todo esto? Mejor voy a buscar En la academia Vale La academia Era otra zona Que también está en la alfa Es verdad El mapa mental El mapa mental Contiene todas las Informaciones importantes Que has Conseguido Y es útil Para este Ganarle Bueno Vencer a los Hans Y algunas Algunas de la información Puede estar Interconectada O conectada Como sea Básicamente es como Tu diario De Tu wiki Básicamente Aquí puedes leer Cositas Información de Berude Información Esto me dice Que Berude Capturó a alguien En la academia Y que tenemos Que ir a averiguar Quién Yo pensé que Se refería a mí Pero no No se refiere a mí En teoría A mí también Me capturaron Vale Esta es otra De De estas jugadas Voy a cambiarla Por esta creo Porque 12 recién Nada da igual Este es cuando Hago un centón Y este es cuando Pateo Es más fácil Patear que hacer Un centón Así que Lo voy a poner aquí Cada vez que Golpes a un enemigo Por detrás Pasa lo siguiente 24 daño extra Recuperas energía Y veneno Este está bueno Voy a cambiarlo Por esta Daño extra Por la espalda Está rota La resina Y veneno Si Las combinaciones De De cosas Estaban rotas En la demo También Porque luego También había Otros medallones Que cuando matabas Un enemigo Por un estado De alterado Te curaba O cosas así Lo que más estaba roto Era lo que te curaba No sé si lo habrán quitado Hasta ahora no veo Ni una de esas Pero si matabas Un enemigo Envenenado Te curaba Eso estaba God Lo malo de esto Es que esto No se aprovecha Mucho contra jefes Pero Ahora parece estar mejor Porque Este por ejemplo Es simplemente Cuando hago Un giro Encima de un enemigo Antes no podías Girar encima De los jefes Pero ahora sí A ver Cómo reacciona eso Y esto Mete recién Cuando pateo Puedes patear A los jefes Pero no los empuja No sé si cuente Vamos a ver Qué pasa Cuando lleguemos al jefe Después de atención A nada del lore Más o menos de qué va De momento Es como que tú Fuiste capturado Y Y los hans Que son los enemigos Atacaron tu pueblo Y lo que tienes que hacer Es ir a matar a su rey Para liberar al pueblo Al pueblo Al pueblo de las persianas Vamos a la siguiente zona Bueno esta es la misma De la La misma que hemos visto antes Creo que luego En la siguiente Podremos acceder a la academia Desde otra zona Porque los enemigos Son monstruos Ahí sí no sé No sé si hay un lore De que los enemigos Estén transformados Como en Dead Souls Por ejemplo O sea en Dead Souls Los enemigos son enemigos Así porque Por el mal Y la enfermedad Y todo Al menos aquí no te lo explican No sé si los enemigos De este juego Son parte del mundo Y ya está De Príncipe de Persia O O hay algún lore Detrás de ellos Yo solo vi la película Pocha Había una película De Príncipe de Persia Pero es live action O animada Imagino que es live action Si es pocha A ver puede ser animada Y pocha también Pero generalmente Las adaptaciones Live action De videojuegos No son muy buenas Plano nuevo Eh mira esta arma nueva Arma principal eh Cuando matas a un enemigo Tu siguiente ataque Será especial Y el especial Hace un montón de ataques A ver El plano Vida Y células Son unas garras God Pero no meten veneno No está completa La referencia Ah mira Puta madre Cuidado 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 Ah ya mira Mato Ahora Durante un rato Tengo el cargado El ataque especial Si no lo gasto Lo puedo mantener Un ratito Cuando encuentro Un teleport Me cura vida Me gusta más que este Creo Pero es un poco Mira ahí lo guardo Y lo puedo gastar después Pero no dura mucho rato Pero es un poco malo ¿No? Porque no pega mucho Y para jefes Es una mierda Porque no matas a nadie Luego de esto Viene el jefe Si no encuentro otra Me la quito Porque no No tiene sentido Ah igual puedo hacer El cargado sin matar Ok Solo que no se hace instantáneo Sino que lo tengo que hacer yo manual Mira ahí lo he tenido otra vez Porque maté a otro No tengo que matar Con el arma Si mato con otra cosa También cuenta Porque ahí lo maté Con un centón Vale esto más nivel ¿Qué es esto? Bloody Spoils Cuando matas a un enemigo Recibes plata God ¿No? Puta ahora ¿Cuál me quito? El de los pozos Está bien porque te cura Pero tampoco es mucho No es como que sean Un montón por ahí Voy a cambiarlo por este Matar a un enemigo Me da plata Tampoco es como que me lleve mucho ¿No? Pero yo lo No sé si quedarme con esta arma Porque para jefes No sé si sea muy buena Voy a mejorarla Y me la voy a quedar A ver qué pasa Mejórate Mejórate Ahí está Lo mejoré tres niveles Hola Hola de nuevo Ah caíste mi trampa Sí, sí Ya sé No terminará bien Para uno de nosotros No me vuelve yo mismo No me vuelve yo mismo Ah mira Si mete ahora el La resina Lo que le pego Lo que le pego Bro Se está muriendo Solo por el veneno Y la resina Está rota esa mierda Lo que pegó Uy lo que pega Esto también La cagué Te advertí Oye lo que pega No es tabil Con un enemigo Colisiona con un obstáculo Recupera esa energía Y con tres Mete veneno Nah Lo que tengo me gusta La verdad Ahora sí Si no le gano En este En este trial Segundo jefe Me cago Mira Trigerea O sea activa 50 Reacciones elementales God Parece que la resina Combina con algo Está súper roto En la demo Y en la alfa El veneno y la resina No combinaban creo Combinaba la resina Y el fuego Al final La resina es aceite Me gustaría ver Si es igual Que en la demo Porque estaba roto también El fuego con la resina Toma No está mal esta No está mal esta Esta arma Le tenía menos fe Uff Casi me caigo Qué bueno que reaccioné ahí Si viene Showcase Vale el nuevo arma Esta arma se llama Falcata Cada golpe Con la Falcata Incrementa su daño En 10% Por 3 segundos Se puede stackear 30 veces Ataque especial Es un combo De De varios ataques A ver Bueno tampoco Vamos a ser muy rápidos A ver o sea Que puedas stackearlo 30 veces está God Pero nunca lo vas a mantener tanto O sea Literalmente Si es 10% Por cada stack 30 veces Sin matemática Es 300% de daño Es un por 4 Pero solo son 3 segundos No te va a dar tiempo ¿No? A no ser Que se refresque Cada vez que tú pegas Si tú pegas Y tu aumenta el daño 10% Y luego otro 10% Pero se refresca el tiempo 3 segundos Y se mantiene Puede ser Vamos a probarla Vamos a probarla Ah mira Y sale una flechita O sea Sale un icono Y todo God Mira Y sale el contador De hits 4 Vale vale O sea Es que es un montón 400% O sea 300 es un por 4 De daño Es un huevo Es difícil mantenerlo Pero contra jefes A lo mejor no es tan difícil Depende Realmente depende Porque no te da tiempo De mantenerte todo el rato Pegando a los jefes Tampoco es verdad Ojo Nah no puedo seguir manteniendo Estar mantiene su propio combo Ja Eh referencia Es verdad No referencia No lo había pensado En comparación con la beta Combo siguiente es al príncipe A ver De momento está muy parecido Los cambios que he visto Son a las armas más que nada Y a los medallones Los medallones están mucho mejor Que te den más cositas Cuando los mejoras Está genial Porque priorizas a unos Unos más que otros Y los anteriores medallones Estaban muy equis Era como No sé Habían varios que eran inútiles Con jefes Habían varios que No tenían mucho sentido Ahora combinan más Me está gustando más Por el lado de Armas y medallones No he visto No he visto que hay mucho más adelante De lo que ya juega en la alfa Porque en la alfa estaba el segundo jefe Estaba lo de la academia Pero no había más después de eso Pero como todavía no he pasado Y no he visto si hay más Quiero ver Pero de momento me está gustando O sea se nota que está Hay más cositas obviamente Está mejor pensado Mira esto es nuevo también Por cada Por cada oro que gastes Me dio punto de vida Lo puedo dejar aquí Por si necesito usarlo Pero no Tampoco puedo Porque si lo uso Rompo uno que ya tengo Pero si es necesario Lo hago Para curarme Vale vámonos Este juego mínimo Tiene que ser mencionado En los Game Awards A finales del año Yo creo que se va Para el próximo Porque Están acceso anticipado Los accesos anticipados No suelen contar Hasta que salga oficial O sea Esta es la salida oficial Pero de acceso anticipado Y suele estar un año Esta es la arma de mierda El chakra Tiene más nivel Pero pega menos Porque pues De por si pega menos Voy a quedarme así por ahora Esto si me lo llevo ¿Por qué ahora si haces daño? Eh Porque ya tengo los medallones La verdad Los medallones están Que me dan mucho daño Ah Me cuesta vocalizar No puedo cerrar la boca Ya de por si Soy una mierda hablando Imagínate ahora No mi combo Ahora mi combo No puede ser Otra vez la mierda De combo En este juego ¿Te imaginas que hay un logro Por llegar al combo máximo? Conche su puta madre Eh pero este combo No te lo quitan Si te golpean Solo si pasa el tiempo Mi combo Bien Mantuve el combo Pega 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 Contra jefes estará roto Eh No creo que tanto Porque muchas de las mecánicas De los jefes Es que Ellos se van Y tú no te puedes acercar A golpearlos Así que pierdes ese Ese combo Igual se aprovecha Porque Puta Con que hagas ya O sea Con que hagas 5 golpes 50% de daño Ya me parece Bastante Imagina Por 4 O sea Y eso ya será avaricioso Pero con que hagas Dos cuantos golpes Ya está bien Mira acá puedo mejorar El arma de hecho Lo voy a hacer Ahora viene jefe Tenemos que papear A este jefe Ya está Me llega el pincho Lo mejoré Todo lo que podía Mejor Mientras más daño hace Más daño extra Hace Por la propiedad Vamos a ver Me gusta esta canción Es como muy Es muy serrano He llegado He llegado para poner fin A tu tormento Vatar Bro El daño ¿Qué es esto? Bro Literalmente Literalmente Estoy triplicando El daño De la partida anterior La concha de su madre No puta Que imbécil Otra vez lo hice mal Estoy imbécil Estoy imbécil Estoy imbécil Es arriba No es abajo Está rotísimo Está rotísimo Como mi culo Corre 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 Ahí está No Me demoré Me demoré en bajar Puta Que imbécil Lo que pego Hermano Defeat O sea Vence a Avatar Voy a poner fin A esta corrupción ¿Me escuchaste? Latinoamericanos Se cree Lo van a enterrar Lo van a enterrar Hermano Gracias Me agradece Esta espada Está rota Me la voy a quedar Vale El soul lane Nivel 13 Que rico Joder Nerve this Pero brother Ya sé lo que dije ¿Ves? Es que está rotísimo ¿Te acuerdas Qué fue lo que me dijiste? A ver Qué fue lo que me dijiste Papu Forja la persona Otra partida Sí, sí Ya tengo el plano Ahora que me muera O gane Sacamos el O sea Lo desloqueamos Ni se acuerda Ah Mira Había dicho Que existía un jefe Con parkour Dentro de la pelea Te dije que eso Lo inventaba O sea Tú me dijiste eso Cuando jugamos la demo En directo Me dijiste algo así De Parkour Subiendo No sé si mencionaste A las sirvientas Como tal Pero yo lo pensé Mínimo yo lo pensé Pero no te dije nada Porque Yo ya lo había visto Yo había visto que estaba en la beta Yo no te dije nada Yo me quedé calladito Porque no quería decir nada Sobre la alfa Perdón Que la alfa era privada Y dije No jodas hermano Me quedé con ganas De decírtelo Porque No podía Porque era el alfa Pero bueno Me hice loco nomás A ver Hay algo más después de esto Porque En la alfa no ¿Qué? Acá termina No 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 gente No Yo pensé que había algo más A ver Aún falta lo de la academia Y liberar el tipo de la academia Que eso en la alfa Creo que no estaba completo tampoco Qué fraude No Yo pensé que habría más adelante Después de esto No Felicitaciones Pero no está terminado Todavía A pesar de que Bueno Si más o menos lo está Estamos todavía en early access Lo que significa que No hemos niveles y jefes El resto de la historia Y un montón más Estarán pronto Se estarán viniendo pronto En futuras actualizaciones Aún hay armas Medallones Y personajes Interacción con personajes Para desbloquear Y estaremos de vuelta Muy pronto Con una nueva actualización Bueno De parte de todo el equipo Devil Empire Muchas gracias por participar Pensé que habría algo más Después de esto Pensé que tendría un final Agarras tu espada rota Por las puras Bueno Cuenta como que perdí ¿No? Fallé Otra vez Bueno igual Debe haber más cositas Porque en la propia demo Que vimos Estaba la tipa Que aparece aquí después Que te enseña No me acuerdo que te enseñaba Te daba otra mecánica Hay armas nuevas Que no hemos visto Hay medallones Que tampoco Ahí está la tipa de hecho ¡Ey! Estás finalmente despierto Lo siento por No tengo tiempo Sucra No tienes tiempo Parece que Alguien Se levantó del lado Incorrecto de la cama No, no Es solo que No, es mucho ruido Niño Alguien se Apareció Mientras te recuperabas ¿Qué? ¿De qué hablas? Ey Hablo en serio Mira a verlo O sea Ve a verlo tú mismo Hola Ey Tú ¿Qué estás haciendo aquí? Me crucé montañas Y bosques Para llegar a ti Dejando mi Mi hogar lejos No es posible Nunca he visto Nunca te he visto Y no hay manera que ¿Eh? Y no hay manera de que puedas estar aquí Ahora me refiero Claro, porque él bajó en el tiempo Y ella no estaba en este punto del tiempo, ¿no? No te preocupes, príncipe Solamente déjame descansar un rato Y te daré lista con respuestas para todas tus preguntas Si me voy Aún estarás acá Con todas tus memorias Claro E incluso tengo una sorpresa para ti Qué raro La única persona que no ha sido afectada por mis saltos en el tiempo Mis viajes en el tiempo Esta arma es en la rota Vamos a forjarla una vez Esto me gustaba No estaba mal Vamos a desbloquearla Igual eventualmente vamos a entender todo, ¿no? Vamos a sacar esto también de una vez Ah, ya me acordé Ya me acordé La chica de la derecha te daba la forja del Eh, mira Forja cinco armas La chica esa que está a la derecha te daba una especie de forja para los medallones Para desbloquear los medallones Porque tengo los planos de los medallones pero no los puedo usar todavía Ella me los da A ver, vamos a dejarlo por acá Ya que hemos llegado al final de lo que hay en términos de historia lineal, ¿no? Porque aún faltan armas, falta medallones Falta historia, de la academia Eso lo vamos a ver después Pero ya que terminamos justo lo lineal que hay Hasta el último jefe Vamos a dejarlo por acá para ir al ADES un rato Así que nada, esto estaba para YouTube, por cierto Así que gente del YouTube Espero que les haya gustado este resumen Ya el editor subirá esto resumido con las mejores partes para Para que vean de qué va el jueguito Si queréis tener este juego, creo Podemos sacar algunas partidas por ahí interesantes Y showcases, puede ser Depende de cómo lo reciben ustedes Pero bueno, ya me dicen en los comentarios gente del YouTube Un besito Gracias por ver Suscríbanse, dejen like Y nos vemos en el próximo video o erecto De lo que sea que haga Adiós Bye Ya sé Tranquilo Paco Tranquilo Andrés Esto va para los postcréditos De los que se quedan hasta el final del video Vamos al menú Súbel ese rolón ¡Súbel ese rolón que se quedan hasta el final del video! ¡Gracias! ¡Gracias!